¿Qué pasa con el diputado de Morena? Pues bien, esto viene a colación por la iniciativa presentada por, o anunciada por Sheinbaum, acerca de quitar la reelección legislativa y de alcaldes. Veamos la no reelección. Sufragio efectivo no reelección de Madero es el lema con que se alza en contra de la reelección de Díaz, que tenía 30 años religiéndose en el poder. Pero no pidió la no reelección para diputados y senadores. Tan es así que en 1917 nuestra Constitución del 17 trae de la del 57 de 1857 la reelección de diputados y senadores. Es hasta 1933 con el presidente Abelardo Rodríguez, que se modifica la Constitución para prohibir la reelección legislativa. Y esto tiene una historia. Cuando Obregón quiere lanzar como su sucesora Calles, imponer como su sucesora Calles, hay un diputado, Francisco Phil Jurado Campechano, que tenía un gran control sobre las comisiones en la Cámara de Diputados. E impide la llegada de Calles y Obregón lo manda a asesinar. A diferencia de Bilisario Domínguez, senador asesinado o mandado a asesinar por Huerta, Victoriano Huerta, este Francisco Phil, pues es ignorado, su muerte es ignorada, pues porque lo mandó matar a Obregón y Obregón estaba del lado de los que vencieron, ¿no? Pero es otro problema. El hecho es de que lo que quería Calles era un legislativo debilitado, sumiso, para poder instaurar en México una presidencia imperial. Ahora, veamos qué es lo que está sucediendo. López Obrador pide que reduzcamos el número de diputados para que haya menos pluralidad. Por otro lado, quiere quitar a los de representación proporcional para que sean menos representativos de los mexicanos, que haya una sobre representación de su grupo parlamentario. Y finalmente ahora, Sheinbaum, lo que quiere es que no haya reelección. Es decir, si quieren un poder legislativo sumiso, déjenme decirles qué pasaba cuando no había reelección legislativa. Bueno, pues para empezar, los diputados que llegaban, llegaban sin conocer nada, no sabían ni siquiera dónde estaba la Cámara de Diputados. No sabían que era el proceso legislativo, la gran mayoría de ellos. Tenían que aprender, y algunos sabiendo que era el proceso legislativo, porque lo habían estudiado en la universidad, pues no es lo mismo estudiarlo en los libros que hacer una ley, estudiar una ley, redactarla, discutirla, armonizarla. Eso se va aprendiendo. Pero llegaban los diputados y decían, ¿yo por qué voy a aprender si en tres años me voy a ir? Pongamos el caso de que yo me convierta en un experto, ¿y de qué me va a servir mi expertis si me voy a ir? ¿Que yo soy el mejor legislador que ha habido en la historia de México? De todas maneras, me tengo que ir porque no hay reelección. No hay estímulo, no hay premio para que yo haga un buen trabajo como diputado. Entonces, ¿qué hacían los diputados y los senadores? Ocupaban el cargo no para cumplirlo, sino para ver a qué otro cargo iban a brincar una vez que terminara este. La otra, para ser un buen legislador, se requiere aprender. Es un proceso pedagógico. Y eso lleva tiempo. Y voy a hablar de Estados Unidos. Por ejemplo, los hombres que están en los comités, que son lo que aquí llamamos comisiones, los diputados y los senadores, son los expertos en el tema en Estados Unidos. Es decir, son gente que llevan muchos años estudiando el tema. Es como la medicina. Uno puede ser un médico general, pero resulta que hay especialidades cardiológicas, neurológicas, X. Bueno, pues lo mismo pasa con las leyes. Tú puedes ser un gran constitucionalista, pero, híjole, ya meterle al derecho presupuestal, al derecho ambiental, o a derechos aún mucho más complejos, o temas tan complejos como las relaciones exteriores. En fin, se requieren especialistas. Y esos especialistas hay que formarlos. No se inventan en tres años. En Estados Unidos, además de los comités, están los staffs comités. Son aún más especializados. Son expertos, no legisladores, expertos que trabajan para los comités, pero son casi inamovibles. Puede llegar un nuevo presidente de la comisión y los asesores siguen siendo los mismos, porque saben más que todos los senadores o los diputados juntos sobre el tema. Aquí no. Llega el presidente, el nuevo diputado, lo nombra en presidente de una comisión y mete a su compadre, que fue el que le manejó el coche en la campaña. Esos son los asesores de nuestras comisiones. Por eso nuestras leyes salen tan malas. Y aquí viene otro... Hay un tema adicional. Hacia dentro de los partidos, no hay problema con que esos hombres se reelijan, porque dentro de los partidos los reconocen como los expertos, como los maestros. Se quitan el sombrero. Saben que son sus mejores hombres para hacer el mejor trabajo ahí. Nadie recela de ellos. Otro problema. La legislación es un proceso. Se empieza por una gran reforma constitucional, pero esa hay que bajarla a reformas legales. Y resulta que impactan muchas leyes. Entonces hay que ir haciendo modificaciones en diversas leyes, que además hay que armonizarlas entre sí. Y que llevan tiempo. Pero ¿qué sucede? Los legisladores que hicieron la gran reforma constitucional se tuvieron que ir. Los que llegaron ya no querían hacer el trabajo que venía. Ellos querían una nueva reforma constitucional. De ellos, no reformitas de leyes. Pero por otro lado, híjole, pues es un trabajo de filigrana, de cuidado, de técnica legislativa. Y ellos, pues, ¿para qué? Si ya se iban. Entonces, muchas de nuestras grandes reformas han quedado truncas porque no les damos continuidad al proceso legislativo. Y aquí hago un paréntesis. Las contrarreformas. Fíjense qué perverso uso del término de parte de López Obrador. López Obrador le llama contrarreformas a los de sus antecesores. Cuando en realidad quien está haciendo contrarreformas es él. Las reformas de sus antecesores, podremos estar de acuerdo o no con ellas, pero fueron reformas que tenían un objetivo claro. Y nos lo dijeron. Queremos hacer esto y por esto. Era una reforma que tenía en sus méritos un propósito. Una contrarreforma, lo único que quiere es quitar esa reforma. No necesita decirnos qué quiere hacer, cómo la va a mejorar. No. Yo, en lugar de ver hacia enfrente, vio hacia atrás, tengo que destruir lo de atrás. No estoy proponiendo una reforma para mejorar. Estoy proponiendo una contrarreforma contrarreforma para destruir lo que hay atrás. Cerremos ese tema. Un último aspecto es el de la falta de técnica legislativa. Lo tenemos en el 41 constitucional. La constitución tiene que ser una norma general que luego baje a diversas normas legales. Y es un proceso. ¿Y qué pasó con nuestros reformadores políticos? Los grandes, aquellos hombres que hicieron las reformas políticas que nos las venden como si hubiesen hecho la gran maravilla. Pues decían, híjole, pues ya nos pusimos acuerdo en la constitución, pero ¿quién me asegura que cuando tengamos que hacer las reformas a las leyes, tú me vayas a cumplir? O peor aún, tú y yo no vamos a estar aquí. Y los que vengan, pues quién sabe qué vayan a hacer. No sabemos si vas a ganar tú o si voy a ganar yo o perdemos los dos. No, entonces vamos a hacer de una vez todo junto aquí. En la constitución metemos todo. Y tenemos un artículo 41 constitucional que es una joya del absurdo en materia de técnica legislativa. porque no nada más hicieron la reforma constitucional, sino la legal e inclusive la reglamentaria en un solo artículo. Por esa razón, se requiere llevar expertos que sepan legislar y formar expertos que sepan legislar y darles tiempo de que se conviertan en expertos y que terminen los procesos legislativos en su totalidad. Cosa que no se lograba con la no reelección. Por eso sí, hizo la reelección legislativa. En el caso de los alcaldes, obedece a que cuatro años es muy poco para las obras de gran calado que requieren hoy las urbes en las que vivimos. Bueno, ¿qué busca Claudia Sheinbaum? Uno, una presidencia hegemónica. A ver, no, yo no quiero ningún bloque parlamentario que me esté bloqueando mis iniciativas. Aquí todas las iniciativas pasan sin moverle una coma. Y no quiero estarme peleando en la corte. Ya veré qué hago con la corte, pero por lo pronto que no haya nadie que me vaya a demandar inconstitucionalidad en la corte. Y dos, quieren premiar, quieren resolver los conflictos que tienen adentro de Morena porque ahora le están tumbando las puertas porque todo el mundo quiere hueso. Ya llegamos al poder, ahora quiero ser diputado, quiero ser senador, quiero ser todo. y resulta que los que ya lo eran y que no eran tan buenos quieren reelegirse pues le crean un problema a Claudia. Entonces, Claudia lo que quiere es juego nuevo, limpia todo el tablero, y empiezo a poner las fichas como yo quiera. Entonces, no es una reforma para mejorar nuestras leyes, para fortalecer al poder legislativo, sino todo lo contrario, quiere un poder legislativo integrado por tómbola.